cómo te va mira te quería comentar algo que es un error muy común que se comete en las instalaciones eléctricas y es causa de chisporroteos bornes quemados térmicas que se pueden detonar y es lo siguiente en este caso estoy conectando un motor y lo que te voy a decir cumple para cualquier cosa un cable con una térmica con un enchufe con un toma con un punto con un lo que quieras vos que conectes un cable con algo tenés que respetarlo mira como ya dije antes esto es un motor y uno de los errores más comunes que se comete cuando se hacen conexiones eléctricas es tirar meter más adentro el cable de lo que corresponde la mordaza en cualquier contacto eléctrico debe morder solamente el cobre o sea que tiene que entrar hasta ahí está bien en traste y si vos lo pones acá qué pasa el plástico de la vaina es más grueso que el cobre no porque justamente tiene el cobre concéntrico y si vos mordes más el plástico te va a quedar medio bailando el cobre y eso con el tiempo ocasiona chisporroteos se te puede carbonizar el contacto a mí me pasó con la termomagnética me detonó detonó la térmica de tanto chisporroteo que hubo y eso influye muchísimo cuanto más corriente hay cuanto más corriente pasa por el cable en cuestión más chisporroteo se produce así que siempre que las conexiones eléctricas en tu vida siempre acá ahí termina está bien entonces vamos a ajustar acá solamente el cobre jamás se aprieta el plástico vamos a pero quiero quiero que lo tengan en cuenta eso se entiende obviamente también si vos querés mejorar todas estas cosas por ejemplo existen unos terminales tipo un irían mejor acá que un cable así sin sin el conector digamos pero aún así siempre ten en cuenta que lo que vayas a conectar no muerda el plástico es muy importante eso es muy importante cuando vos mordes el plástico genera chisporroteo mal se te empieza a carbonizar todo acá y un día te pega una explosión así que respetalo siempre tus conexiones eléctricas está bien así que nada más te mando un gran saludo un vídeo bien breve medio desprolijo pero son consejos importantes a la hora de cablear cosas adiós